En este caso, en las obras, una obra grande te confronta, te enfrenta, ¿cachai? Es como casi una pieza escultórica. Porque imagínate, piensa en una obra, en hacer una pintura con un programa de photoshop y en una pantalla de computador. No es lo mismo utilizar tu cuerpo y hacerlo en una superficie física de varios metros, ¿cachai? Eso hace que la persona que observa, el espectador, no solo se encuentre con lo que se imaginó el artista, sino se encuentra además con su cuerpo, con la dimensión de un trabajo hecho a mano, hecho… imagínate que el Luis tuvo que conseguirse un espacio grande para realizar las obras. No era como una oficina pequeña, no. Se necesita un espacio amplio para trabajar este tipo de obras. Me parece que el trabajo de Luis Almendres, un trabajo también por subestudios en arte urbano en México, tiene una necesidad de impactar, ¿no? Y ese impacto también está vinculado en los grandes formatos. En ese sentido, él no hace una pintura contemplativa, no hace una pintura de caballeta. Yo diría que prácticamente estas pinturas tienen una concepción más muralística en el sentido de la calle, que una concepción de una tela, digamos, de caballeta. Entonces, en ese sentido, tiene una coherencia, digamos, con su actividad también performática, ¿no? Pintura no está lejana de eso. Puede investigar, digamos, en distintos puntos, pero hay un discurso común que unifica todo a la obra de Almendres.